De enero a octubre, 3,100 atenciones. La mayor parte de los usuarios que atendemos es por problemas en los cargos no reconocidos de su tarjeta de crédito y en segundo lugar tenemos las transferencias no reconocidas. De esta manera lo manifestó Mario Alvidres, delegado de la Conducef. Así es, miren los cargos indebidos que les aparecen a los usuarios en sus cuentas bancarias o en sus tarjetas de crédito. Aquí la recomendación principal es analizar muy bien los estados de cuenta, ver que no aparezca ahí un cargo recurrente que no fue contratado y si es así, bueno, pues puede acercarse a la institución financiera, solicitar la cancelación y la devolución del importe que le cargaron y si esto no sucede, bueno, pues asistir a Conducef para presentar una reclamación y que el banco proceda a la devolución de ese importe. ¿Qué índice de afectados tenemos con este tipo de problemáticas, con cargos que no corresponden y a cuánto ascienden aproximadamente los cargos? Sí, mire, es la mayor parte de los usuarios que atendemos, los cargos no reconocidos. Y en segundo lugar está también lo de las transferencias no reconocidas, que es un problema mayúsculo. Bueno, principalmente le puedo decir que los cargos no reconocidos son alrededor del 50% de las reclamaciones o controversias que tenemos. Las transferencias no reconocidas es un número menor, pero aquí la situación es de que es por cantidades muy grandes en ocasiones. Nosotros vemos cargos no reconocidos de 100 pesos, hasta cantidades que por la cantidad de cargos pueden superar un millón, dos millones de pesos. Si hablamos de denuncias en el transcurso de este año 2022, de enero a la fecha, de enero a octubre, ¿cuántas denuncias tenemos hasta el momento y a nivel nacional cómo nos encontramos? Mire, nosotros andamos alrededor de 3.100 folios de este año, 3.100. De enero a octubre. De enero a octubre, así es, aquí en Durango. De controversias, pues la gran mayoría son controversias. Lo demás son servicios, como vendría a ser personas que quieren conocer su reporte de crédito especial del buró, porque tienen alguna llamada telefónica ahí de algún crédito que ellos dicen no haber contratado. Y nosotros aquí, a través de nuestros procedimientos, les ayudamos a obtenerlo. También de personas que no saben en qué AFOR se encuentran, y pues acuden aquí para que nosotros les digamos en qué AFOR están y ya los canalizamos a la AFOR correspondiente. Las controversias, el procedimiento conciliatorio, ya cuando tenemos audiencia, bueno, pues andamos alrededor de 320, 330 controversias al mes. Entonces, multiplicándolo por 10, pues es más o menos la cantidad que tenemos.